¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos, buenos días a todos, continuamos con la humanidad en tiempos de COVID, un programa que sigue creciendo, un programa para reflexionar en medio de la pandemia, sobre todo lo que se nos viene a la cabeza en este momento. Saludamos a toda la comunidad de educación de la nueva era y también a todos los que nos están viendo desde el canal de Guía Espiritual. Y ya saludo también a Vir, que está desde Buenos Aires, como siempre tengo el placer de hacer el programa con ella. Gracias una vez más Vir por estar del otro lado y te damos la bienvenida. Por favor, es un placer volver a estar aquí y como decimos siempre Mariano, abriendo espacios para poder volver a ordenar un poquitito nuestras prioridades en momentos en que parecen que las cosas se confunden. Detenernos para mirar. Totalmente Vir, totalmente. Bueno, algo que nos hace pensar esta etapa de pandemia y que está a la orden del día y que ejerce hoy en toda la humanidad una suerte de atracción, es el tema de la muerte. Hay millones de fallecidos a nivel mundial y cientos de miles en los países más afectados. Estados Unidos lleva casi 500.000 fallecidos. Diariamente la pandemia se lleva a mucha gente y muchos pierden sus seres queridos. Incluso es un tema que toca por todos lados. No solamente hay personas que pierden sus seres queridos de manera cercana, sino también se pudo haber enterado de algún conocido, alguna persona lejana en su entorno que haya perdido la vida. Entonces es un momento de la humanidad en la cual la creencia de que no somos eternos a nivel físico se asienta, se asienta, angustia, preocupa, y mucha gente con pánico inclusive. Y qué importante en esta época, en este tiempo, qué importante es recordar que lo que verdaderamente somos no muere, que nuestra alma es eterna, no puede morir, no es de este mundo, el alma sabe que no es del mundo material. Y sobre todo eso conviene tomar conciencia, porque no es algo sabido a nivel popular, es algo que muchas personas llegaron a la conclusión luego de romperse la cabeza con el tema. Y hablábamos justamente ayer con Vir en relación al programa, de que claro, hay mucho miedo, hay mucho pánico, está mal visto el tema, está percibido de una manera muy deficiente. Pero bueno, quería antes que nada darle la palabra sobre este tema a Vir, nos gustaría Vir escucharte, qué opinás, saber tu opinión, cómo entiende la muerte Vir Francisco, y qué mensaje transmitir a aquellas personas que este tema les toca muy de cerca. Bien, vamos a poner la intención, te propongo Mariano, para esta charla de arrojar luz sobre el tema tan desconocido y temido de la muerte, para que al cabo de estas reflexiones y interacciones que tengamos, podamos sentirnos más integrados, más amigados y más calmados respecto del tema de la muerte, cuando le podemos lograr dar una perspectiva más amplia que la que habitualmente tomamos. ¿Por qué digo esto? Yo, como sabes, vivo en Buenos Aires y cuando estudié Historia Argentina y la formación de este país, que es un país bastante nuevo, comparado con otros que tienen historias más largas, cuando concretamente Buenos Aires se armó, como la capital del país, cuando Buenos Aires se construyó como ciudad, lo hizo de espaldas al río. Eso aprendí. Y sabemos que cuando estudiamos un poco de geografía, el río de la plata. Es, si no el más ancho, uno de los más anchos ríos del mundo. Y Buenos Aires es una ciudad riberenia que se construye a espaldas del río. Y eso fue así. Los porteños vivimos muchas décadas de cuando yo nací. El río era una cosa inexistente. O sea, de casualidad uno lo veía cuando pasaba de un lado a otro. Hasta que alguien tomó conciencia de esto y dijo, ¿por qué le estamos dando la espalda a este recurso vivo, a este recurso accesible, a este recurso maravilloso y precioso? ¿Por qué no destacamos y volvemos a darle valor y nos orientamos hacia el río? Y así es que una gran parte de la ciudad, y es un proceso que aún sigue hoy, Mariano, se recreó, se revitalizó y hasta surgieron nuevos espacios donde se pasa ahora a orientarse hacia eso a lo que se le había dado a la espalda. Es decir, ese río que siempre estuvo, ahora es descubierto, es valorado y es disfrutado. Bueno, hagamos lo mismo con esta noción de lo que es el morir y empecemos a darnos la posibilidad, en primer lugar, de revertir el proceso de miedo y negación que hacemos con la muerte. Esto es algo que es simplemente fuente de mucho dolor para las personas, porque sabemos que el cuerpo que portamos tiene una fecha de vencimiento y la muerte física es algo por lo que todos los seres vamos a pasar. Entonces, vivir negando e ignorando y dando la espalda a este hecho, como Buenos Aires le dio la espalda arriba, no tiene sentido porque todos vamos inexorablemente a pasar por este proceso. Entonces, igual que cuando conversamos sobre otros temas, nosotros podemos vivir no más, pero también podemos vivir con conciencia. Y cuando aparece esta posibilidad, la vida se despliega en una amplitud sin precedentes, porque una cosa es estar hablando con alguien y otra cosa es hablar con conciencia. Una cosa es estar cocinando y otra cosa es cocinar con con conciencia. Una cosa es estar caminando y agregar la conciencia a eso. La acción se hace rica, amplia e ilimitada cuando sumamos la conciencia. Bien, el morir es lo mismo. Podemos morir, pero podemos ahora aprender que es posible morir con conciencia y eso va a hacer que la experiencia tome otra dimensión. Entonces, primer punto que traemos acá sobre la mesa de este tema. Tomemos conciencia de que nuestra cultura niega y teme a la muerte. Y esto no es algo razonable, puesto que todos vamos a pasar por la muerte física y es bueno prepararse para las cosas que son inevitables. Entonces, hay un arte del morir que otras culturas que no tienen este elemento de negación y de miedo a la muerte, han desarrollado rituales, procesos, conscientes, acompañamientos, métodos para que esta instancia que es simplemente una transformación en nuestra vida y vamos a poder desarrollar adelante en este diálogo un poquito más, para que esta transición se haga de manera consciente y se aproveche. se aproveche porque la muerte es como pasar por un portal de transformación y es una enorme oportunidad. Cuando preguntabas qué piensa Vir Francisco de la muerte, claro, es todo lo que yo puedo aportar de lo que estudié e investigué durante tantas décadas de las tradiciones espirituales respecto de la muerte. Hay mucho para decir sobre eso, pero va a ser un repetir, va a ser un transmitir, va a ser un pasar una información. Y desde otro ámbito más personal quiero destacar el hecho de que en mi experiencia personal el encuentro que una de las maneras de acercarse a la muerte tiene que ver con la proximidad que uno siente de la experiencia de la muerte y me ha pasado en mi vida personal de haber estado en una instancia en donde yo sentí que estaba próxima a morirme. Después no sucedió porque estoy acá todavía, pero mi sensación en ese momento, Mariano, es altamente probable que me muera porque mi sistema estaba perturbado totalmente. Tenía esa sensación. Entonces ese fue mi encuentro personal con la posibilidad de morir físicamente. Y sorprendentemente lo que sentí en ese momento fue una gran paz, una gran relajación. Cuando ese hecho se aparece como inexorable, porque uno no puede hacer nada frente a eso, si la hora de morir te llega, uno no tiene opción ni opinión, encontré que lejos de tensarme o de negar o de resistir, había una total entrega y aceptación y por lo tanto una enorme paz en esa experiencia. Por lo tanto, con ese tono arranco este compartir de qué es la muerte. Esa vivencia donde yo estuve cerca de esa posibilidad, sentí una enorme paz. Algo se manifestaba como dentro de una realidad mucho mayor que la circunstancia que estaba pasando allí en mi cuerpo. Así que eso es lo que empiezo preliminarmente arrojando aquí en este intercambio compartiendo. ¿Qué comienzo, Vire? ¿Qué comienzo? ¿Qué interesante también la analogía con la construcción de espaldas del río? La ignorancia, la negación. Y me parece importante arrojar luz. Como tú dices, pensar mecánicamente o pensar con conciencia es algo totalmente diferente. Hoy hay muchísima, pero muchísima información que ayuda a que la gente pueda pensar con conciencia en relación a este tema. Pero claro, si la creencia fija o la creencia instalada es que se niega y se ignora. Inclusive hasta los padres, que no pueden explicar mucho a sus hijos ciertos, la gran mayoría. Y bueno, no, de eso no hablemos. Entonces, por más que haya mucha, pero mucha, mucha información, cuando hay una creencia fija de que es algo malo, es algo terrorífico, es incluso, bueno, los rituales, ¿no? Los rituales principalmente en Occidente, ¿no? La parca, el coche negro, el coche fúnebre, cosas horribles. La tumba, bueno, sí, es una etiqueta horrible, pero a ver, lo negro, no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Lo negro, las flores, bueno, el cementerio. Bueno, todo, claro, como que hay una idea de que es algo malo, entonces, por más que haya muchísima información, porque hoy, no sé, claro, ponemos YouTube y podemos ver qué es lo que piensa el Dalai Lama de la muerte, ¿no? Y antes eso era impensado. O qué es, claro, sabiduría de Oriente, que quizás antes había que viajar a la India para, no sé, conseguir alguna idea, ¿no? Hoy por hoy lo tenemos mucho más cercano, pero eso, ¿no? Si hay una creencia de que es un tema negado, difícil es avanzar. En mi caso personal, bueno, y claro, las experiencias cercanas, ¿no? Hacen aprender mucho. Y la experiencia, claro, Vir nos comenta que tuvo una experiencia cercana. Yo me acuerdo que hice un programa también con, un programa vinculado a Misterios sin Resolver, le llamé y fueron los primeros seis capítulos donde compartí los primeros seis capítulos historias de personas cercanas a la muerte, o sea, que tuvieron una experiencia y mencionaron lo mismo que mencionó Vir, ¿no? Una sensación, personas que estuvieron clínicamente muertas, ¿no? Clínicamente muertas, una sensación de paz, una sensación de estar fuera del tiempo. Claro, lo que sucede es que, bueno, eso es algo que hay que vivir también, porque otro lo puede contar y, bueno, a veces no, la mente, la mente egoica y la mente llena de creencias erróneas, no lo cree mucho. Entonces, en mi caso personal, me acerqué a este tema de la mano de un curso de milagros, ¿no? Un libro que recomendamos desde nuestro humilde lugar. Hay un apartado que se llama El tercer obstáculo, la atracción de la muerte. Así se llama, por si quieren leerlo, ¿no? El tercer obstáculo, la atracción de la muerte. Y dice el libro que el obstáculo de la atracción hacia la muerte es algo a superar por la paz, ¿no? Pero mientras sigamos con esa atracción, con esa tendencia a buscarla, porque dice el libro, hay una tendencia a buscarla, porque lo dice así de claro, por eso es un libro que no lo puede digerir tan fácilmente cualquier persona de entrada, porque lo dice claramente. El libro, en una de sus partes, menciona, aquellos que tienen miedo a la muerte no ven con tanta frecuencia, con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella. Entonces, respecto a esa frase, claro que tiene un sentido, y un sentido muy profundo, y podríamos hablar tres horas acerca de eso. De hecho, yo he realizado charlas de tres horas en base a una frase del libro, porque está plagado de sabiduría, y siempre, pero siempre, por más alocada que a simple vista parezca la oración o la frase que arroja el libro, por más que duela, por más que suene raro, por más que sea un cachetazo a las ideas fijas, siempre que se analiza, uno termina en la misma conclusión, diciendo, es cierto. Al principio choca, pero después dice, es cierto. Y menciona que el mundo, en cierta forma, le rinde culto a la muerte, y que de ese culto a la muerte debemos ser liberados. Porque hasta tanto le rindamos culto a la muerte, como se hace, vamos a sufrir por ella. Porque no tenemos ni idea de lo que es la muerte, ni idea. Las cosas, para tener una idea, aunque sea vaga, hay que experimentarlas. Claro que, bueno, se puede experimentar en cierta forma, en cierto grado, como mencionó Virtu, una experiencia cercana, y entonces hay personas que obviamente tienen más ideas que otras, pero en líneas generales no tenemos ni idea. Entonces, el curso menciona al culto a la muerte, a la creencia que se termina todo, a la creencia de que es real, lo menciona como el tercer obstáculo que hay que superar para alcanzar la paz. Y nos dice que tenemos que aprender mucho más sobre este extraño culto. Lo que mencionó Vir, esto de tanta ignorancia que hay. Entonces nos estimula a aprender más, porque está tan arraigada la creencia falsa en muchísimas ideas que giran en torno a la muerte, y dice el libro que de lo contrario no alcanzaremos la paz. Entonces no podemos mirar para el costado con este tema. Y qué importante traerlo a la mesa virtual de este programa para reflexionar. Creo, Mariano, que aquí tenemos que ir construyendo esta posibilidad de amigarnos con la muerte, porque nuestra tendencia es hacer un recorte conceptual de algo y darle entidad y vida propia. Y eso hacemos con la muerte. Tomamos ese hecho de el apagarse físicamente y decimos, en torno a eso, ese es el fin de nuestra vida. Pero esto es una construcción artificial, concretamente en el curso de Milagros de la Muerte no existe, porque cuando tomamos una perspectiva más amplia, lo que llamamos nacimiento y muerte son dos hebras con las que se tejen la vida total, que es una sucesión constante de nacimientos y muertes. Y para ejemplificar esto, esa imagen tan bella de sentarnos frente al mar y contemplar el mar en su belleza, en su totalidad, en su maravilla, podemos describirlo como sentarnos a ver pequeñas muertes, porque cada ola que viene a romper en la orilla es una muerte, termina, se disuelve. Pero nosotros no estamos sentados allí lamentando cada final de ola, estamos contemplando un panorama amplio y total donde permanentemente hay olas naciendo, olas muriendo, olas naciendo, olas muriendo, y ese espectáculo total es lo que compone esa maravilla que nos deleita y que nos podemos pasar horas mirando el océano, el mar, con sus cambios. Si tomamos nuestro cuerpo, constantemente hay cosas muriendo en nosotros y son necesarias estas pequeñas y constantes muertes para sostener la vida. Si no murieran células constantemente en nosotros y cada exhalación también es una pequeña muerte, ¿y qué decir de nuestras sensaciones cuando terminan? De nuestros pensamientos cuando pasan, de nuestras percepciones también cuando acaban, son muertes. Y tenemos que tomar conciencia, ah, constantemente estamos de alguna manera en contacto con nacimientos y muertes, nacimientos y muertes que son una continuidad que forman la vida. Y acá le empezamos a dar una perspectiva más amplia, ¿no? No tomar solamente ese segmento aislado, porque ninguna muerte está aislada, es una transformación que es precedida por realidad y es sucedida por realidad. Entonces cuando nos damos este paso atrás, nos permitimos ver como cuando uno camina por un bosque tan bello, recuerdo que iba una vez caminando por un bello bosque en el sur de nuestro país, en Patagonia, que hay bosques tan bellos, tan virginales, y había el tronco caído de un inmenso árbol, ¿no? Así, apoyado en el piso, de un árbol que se había muerto, ¿sí? Y de ese tronco caído no solamente era el alojamiento y el hogar de una cantidad de criaturitas que habían encontrado, como meterse en sus huequitos, pajaritos que vivían ahí, que habían construido sus niditos, criaturitas, insectos, lagartijitas, sino también que era un proceso donde se veía que ese tronco formaba parte de una totalidad y que en pocos años iba a ser disuelto para dar lugar a abonar nueva vida. Y cuando estamos en sistemas naturales así, eso se hace claro. Acá nada se desperdicia y nada se pierde, todo es una continuidad. Eso que llamamos bosque, es una cantidad de brotes que surgen y de cosas que van disolviéndose para abonar a lo nuevo. Entonces, empezar a tomar esta visión de la muerte como una instancia dentro de una gran continuidad, donde nosotros mismos en este momento, mientras estamos conversando, Mariano, hay cosas muriendo. Y también es importante entender que hay algo que se revela cuando estamos dispuestos a dejar de negar y de temer a la muerte. Por ejemplo, esta continuidad más vasta, eso que llamamos vida, que es una continuidad de pequeños procesos donde cosas van naciendo y van muriendo. Entonces, tener esa tranquilidad. Las tradiciones espirituales nos señalan esta realidad que pasa por sucesivas transformaciones de nacimientos y finales para sostenerse a lo largo del tiempo y empezar a rescatar este aspecto. Como si a la noche nos dormimos, y es como una pequeña muerte también dormirse. Y es más, estas personas que citabas, y es el primero de los grupos, nosotros tenemos tres maneras de familiarizarnos con la experiencia del morir para poder tomar de ella lo que tiene para enseñarnos y guiarnos y mostrarnos. Y la primera forma de acercarnos a la muerte es a través de estas personas que vos citaste, Mariano, que tuvieron la experiencia de morir, pero casi mueren porque volvieron, en realidad, de esa experiencia. ¿Y qué nos dicen? Es muy parecido a dormirse a la noche, esa experiencia. Después, como siguen avanzando, relatan experiencias realmente maravillosas y aquí podemos citar, tal vez, la persona más notoria respecto de este primer grupo o la primera fuente que tenemos de acercarnos a familiarizarnos con la muerte y es las personas que casi mueren o experiencias cercanas a la muerte, el caso de Anita Morgiani, que es muy famosa porque vive, porque se pasa dando conferencias y charlas y tratando justamente de ayudar a lo que estamos tratando de hacer. quitarle el cuco en torno a la muerte, porque es un proceso donde hay algo que termina, pero esperen, que no es el final de la historia, hay algo maravilloso que comienza también. Como la oruga termina para dar lugar a la mariposa o como la semilla termina para dar lugar a un bello árbol. Entonces tenemos que tomar esta visión para ver todo, no nos quedemos con la muerte de la semilla o el fin de la oruga, no, no. Acá agreguemos también la maravillosa mariposa que surge y el hermoso árbol que crece. Y ahí empezamos a acercarnos de una manera más total a esta idea de morir. Exacto. Sí, la mente humana, Vir, tiene una tendencia a pensar negativo, ¿no? Hay pensamientos de miedo que tenemos todos en la mente que nos lleva a pensar lo peor. Pero, claro, hay un ciclo constante en nuestra vida de nacimiento y muerte, constante. En la naturaleza, ¿no? En la naturaleza todo es cíclico. Todo nace y muere. Y la mente humana, obviamente, como decías tú, tiende a conceptualizar, tiende a empaquetar su punto de vista, dejarlo ahí, y ese punto de vista puede ser errado, puede ser negativo, pero hay también una tendencia al apego a las ideas, ¿no? El apego a, bueno, me quedo con eso, que incluso esas ideas pueden venir de antepasados, que ni fueron verificadas, ni fueron cuestionadas, ni fueron estudiadas, sino que fue su simple punto de vista, y uno se apega a eso. Entonces, esto que mencionas tú de diferentes perspectivas, está bueno, diferentes perspectivas, está bueno porque incita al desapego, ¿no? Nos están escuchando, pueden llegar a decir, ah, yo tenía la creencia, pero totalmente fija, de que era así, de que terminaba todo. Aquí estamos invitando también, mencionó Vir, incluso el dormir, ¿no? El dormir y el despertar, es algo análogo, ¿no? Incluso también escuché por ahí algún gurú espiritual que decía que esta vida material es una práctica, ¿no? Que en realidad todavía no estamos viviendo, que estamos como en etapa de aprendizaje, es como una experiencia material para aprender, y que, como mencionaba Vir a lo último, ¿no? De que estamos en preparatoria, estamos en el curso preparatoria, y todavía ni empezó nuestra vida, y que lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, esa perspectiva no estaría mal tenerla, o al menos pensar, para quienes nos están escuchando, que quizás tengan esa idea sufrida, que lleva a la depresión, que lleva al dolor, que lleva a... porque quizás se fue un ser querido, pero, y si ese ser querido está ahora, su ser está en un mundo que está mejor que nosotros, como explicaban las personas estas que estuvieron clínicamente muertas, y que, inclusive, que está basado en el libro La vida después de la vida, ¿no? los relatos de estas personas, que, inclusive, todos, el punto en común, que eran seis, o siete, o ocho relatos, el punto en común era que no querían volver, que no querían volver a donde estamos nosotros. Entonces, uno, en este plano, está quizás sufriendo, sufriendo porque, ay, quizás, no sé, no está más, y debe estar, claro, ya no está más, y la persona quizás está mejor que uno, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar de que le pasó algo malo? ¿Se entiende? Eso es lo que está en la creencia. Le pasó algo malo, se murió, le pasó algo malo. Esa creencia, ¿no? Que está bien, yo no sé si es, yo la tiro en el sentido de, bueno, no sé si es la correcta o incorrecta, pero que está, está, y la gente que vivió esa experiencia, por estar clínicamente muerta, cuando revivió, no estaba en ningún lugar malo, y de hecho no quería volver, y de hecho veía el cuerpo como, decía, ¿quién es esa persona que está ahí? O sea, como que estaba en otro plano, en otra dimensión, y sin límites de espacio y de tiempo. Pero qué interesante, ¿no? Esta perspectiva amplia, porque, claro, hay muchos mensajes simplistas, ¿no? En relación de, no mueres, no mueres, no podemos morir. Y claro, como decía Vir el otro día en la entrevista que tuvimos sobre la abundancia, sí, andá a decirle a alguien que carece de recursos, no te preocupes, que sos rico, tenés todo, sos todo, y la persona quizás no tiene para comprarse un paquete de fideos, entonces, claro, hay que ir con cuidado. Uno dice, claro, la gente no muere, no podés morir, sos eterno, no morimos, pero, claro, alguien puede decir, a ver, pero se acaba de morir mi marido, ¿de qué me hablas? Ahora mismo, millones de muertes en todo el mundo están pasando, entonces salir a decir que no existe puede herir susceptibilidades. Pero, volviendo también a un curso de milagros que dice, nadie puede morir a menos que elija la muerte, dice, yo me acuerdo de esa frase que leí, que fue también un cachetazo, nadie puede morir a menos que elija la muerte. Fíjense, o sea, nadie puede morir a menos que elija la muerte. Imaginen decir esto en un programa de televisión pública, en una conferencia abierta, nadie lo va a poder asimilar, nadie puede morir a menos que elija la muerte. Entonces, lo que parece ser el miedo a la muerte, dice el curso, es realmente su atracción, ¿no? ¿Qué sucede? Como es un tema sobre el cual hay mucho temor, mucho miedo, no se quiere hablar, entonces la gente lo evita, y todo eso genera una atracción, uno se siente atraído hacia eso, porque no hay una comprensión total, sino que hay una negación, entonces la mente no se puede relajar cuando no hay una comprensión total. Y una negación, claro, sí, a ver, yo sé que existe, pero no quiero ni hablar, eso es una negación. Sé que existe, pero no lo quiero tratar, ni me hables del tema. Y así estamos en la humanidad, gran parte de la humanidad, en negación, y eso causa atracción, y que a esa atracción, dice el curso, se le llama el miedo a la muerte, cuando en realidad es una atracción sin comprensión, y está visto también como algo malo, ¿no? Mencionábamos la parca negra, películas de terror, utilizan el morbo de la muerte, entonces genera un temor, genera un miedo, música de suspenso, genera un prejuicio de que es algo malo, ¿no? Y además, sumado a eso, a mucha ignorancia y creencias falsas, ¿no? te vas al cielo, ¿no? Sí, esa fue la forma de entender la muerte en la humanidad durante siglos, ¿no? Un nivel de sabiduría, no sé, tipo Dalai Lama, no sé, te vas al cielo. Claro, yo me acuerdo desde muy pequeño cuando murió mi abuela, que claro, murió por los años 90, ¿no? Yo era muy chico, y se acerca una vecina y me dice, ah, me enteré que tu abuela se fue al cielo. Y yo la miraba como diciendo, ¿qué? O sea, ¿dónde está mi abuela? Claro, claro, por eso, después de grande tuve que estudiar el tema, y bueno, yo les aconsejo a los padres que traten de estudiar el tema y contarle la verdad a los chicos, porque si no, pueden salir así, confundidos, ¿no? Como quedé yo a los 5 o 6 años. Por, claro, por tantas ideas falsas que uno absorbe que lo confunden, ¿no? Y estar en ese estado respecto al tema, en ese estado de ignorancia, de pensar que es malo, en estado incluso de negación también, e incluso además se considera vivir como un momento importante en la vida, ¿no? Dicen, el nacimiento y la muerte, son dos días determinantes para todo ser humano. También, una creencia falsa, digamos, si estamos hablando de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, un ciclo constante en toda naturaleza, ¿por qué tienen que ser dos días los más importantes? ¿no? Entonces, este momento, este momento para mí ahora es el más importante. Entonces, todo eso hace un cóctel, ¿no? Que el tema resulta atractivo. Entonces, imaginate la mayoría de las personas, o sea, el mundo está con el tema de la muerte así, ignorante, además de que es algo malo, además con ideas ridículas, como la del cielo, que es una metáfora, pero bueno, mucha gente lo toma literalmente, en estado de negación, y además con la creencia de que es algo importante. Entonces, estar en ese estado, en ese cóctel, claro, no nos lleva a la paz. Por eso un curso de milagros menciona a este tema como el tercer obstáculo hacia la paz. Y un tema que el ser humano está obligado a indagar, a meterse, a profundizar, a sacar conclusiones, pero no concluir, dejarlas en revisión constante, porque cuando uno ya perpetua una conclusión ya la deja ahí fija y eso es un perjuicio, porque las ideas siguen y siguen. Entonces, llegar a la verdad respecto a este tema. Y por eso decidimos tocarlo hoy y, Vir, ¿qué más tienes para mencionar y dejarnos pensando? El mero hecho, Mariano, de poder elegir dejar de dar la espalda al tema para orientarnos mínimamente con curiosidad y desde un punto de vista bien práctico, puesto que es algo que indudablemente va a pasar en mí. ¿Cómo prepararme para aprovechar esta instancia para seguir ampliando y creciendo? Porque de hecho lo que trae la experiencia de la muerte que no va separada del renacer, que no va separada del transformar. Si yo me asomo y digo, desapareció la oruga mientras la mariposa vuela por encima de mi cabeza, yo como no estudié y no investigué, no me di cuenta de que la mariposa es una nueva forma de la oruga. Simplemente veo que la oruga desapareció. Entonces, vos citabas el cementerio, nosotros vemos cuerpos enterrados, desapareció, pero no vemos en la metáfora las mariposas multicolores volando. Tenemos que entrenarnos y empezar a adentrarnos en este conocimiento para aprender. Entonces, primer paso, dejar de dar la espalda al tema de negarlo, de avergonzarnos, de tenerle miedo, de enojarnos, ya es un montón. Y empezar a decir, puesto que voy a pasar por eso, que bueno, así como me preparo para entrar a la universidad, me preparo para trabajar, me preparo para casarme, me preparo para tener hijos, me preparo para jubilarme, todos los procesos de la vida, también prepararme para morirme y aprovechar esta circunstancia. En términos muy muy prácticos, vos comentabas, nosotros no sabemos, por las dudas nos preocupan, porque tampoco sabemos qué pasa hasta no haber pasado por esa experiencia. Es como ver una puerta y gente que sale y no sabemos a dónde va y nos preocupamos y pensamos es el final, pero si todavía no atravesamos la puerta, si no sabemos lo que hay. En este sentido, el Bhagavad Gita, que es una de las grandes escrituras, fuentes de la sabiduría de la India, en un momento es un diálogo entre Krishna, la divinidad, y su discípulo que está queriendo aprender sobre las cuestiones trascendentes, entre ellas la muerte y el miedo a la muerte, y Krishna le dice a Arjuna, su discípulo, los seres son inescrutables en su origen, es decir, antes de vernos acá, son inescrutables, no sabemos cómo éramos antes de vestirnos con este cuerpo, manifiestos en su estado promedio, o sea, que acá estamos, manifiestos, el estado promedio es entre una cosa y la otra, acá estamos, manifiestos, esto es lo que somos, lo que vemos, lo que experimentamos, e igualmente inescrutables en su condición ultérrima, porque nosotros tenemos los relatos pero todavía no hemos pasado, si es que no hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, no hemos pasado, igualmente inescrutables en su condición ultérrima, lo que pasa después, cuando salen de la puerta. ¿Por qué haya lugar en ti el lamento? Le dice, ¿de qué te lamentás? Si no sabes lo que era ahí antes, ¿qué te estás lamentando por las dudas? Entonces, en términos muy prácticos, ¿qué nos estamos lamentando por las dudas? Celebremos y aprovechemos esta experiencia, ya veremos en esa instancia mientras nos vamos predisponiendo para no rechazar y no negar. Luego, ¿de qué manera natural para aquellos que tenemos hijos, que tendremos hijos, cómo empezamos ahora a abordar este tema? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo integramos? Como cuando mis hijos fueron naciendo, tengo tres hijos, y quería que no tuvieran esta repulsión y este miedo, sino que lo tomaran como parte de un proceso natural, estas dos hebras de nacer y morir que conforman la trama de la vida. Iba por el jardín con ellos y cuando veía una hormiguita con patria, se murió la hormiguita. Entonces, cuando se moría una mascotita o algún animalito, una criaturita, o aparecía después de una tormenta un pichoncito muerto, de la manito, mira, se murió el pichoncito y ver cómo inmediatamente ese nidito era reconstruido y había otros que nacían y había otros. Entonces, con las criaturas, con los niños, para empezar a traer una nueva conciencia, nosotros llevarlos de la mano y en vez de cuando se muere una mascotita como hacen algunos papás, lo reemplazan por otra viva para que el nene no se dé cuenta, no ver que el pajarito se murió dentro de la jaula, uy, se murió el pajarito, vamos a llevarlo, lo enterramos en la tierra porque esto después va a dar lugar a abonar y a dar alimento para otras criaturas y de esa manera vamos, al igual que cuando van muriendo los seres cercanos, vamos integrando esa experiencia, entonces hablamos de tres fuentes de aproximarnos a la muerte, la primera dijimos son los relatos de las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y que no son desestimables, que son relatos de personas que han pasado por esa puerta y nos cuentan que hay del otro lado y tenemos la buena fortuna de que volvieron para contarnos, dos, cada vez que perdemos un ser querido y esto en todo trabajo espiritual, las pérdidas y la conciencia de impermanencia son dos grandes fuentes de sabiduría y de transformación, ¿por qué? Cuando perdemos a un ser querido, a un amigo, como está pasando en esta pandemia, todos conocemos a alguien conocido, más o menos querido, cercano, que ha muerto, es como una parte de nosotros que muere junto con esa pérdida, toda esa parte de mi vida relacionada con ese ser se muere y es como vivir una pequeña muerte a través de la pérdida de seres queridos, entonces empezamos a conocer y a amigarnos y a adentrarnos en este proceso, no solamente cuando nosotros morimos, sino con las muertes y las pérdidas a nuestro alrededor y poder ver que yo no desaparezco, que hay partes que van cambiando y transformándose, pero sigo acá, sigo acá a través de todas estas experiencias, y esto va a ser muy importante porque ¿cómo acompañamos el morir? Si voy a acompañar a alguien en el proceso de morir con ansiedad, con miedo, con ignorancia, con vergüenza, no ayudo al proceso tan importante que es para quien está dejando su cuerpo físico, es una enorme oportunidad de poder decir cosas que no se dijeron, poder perdonar y cerrar procesos que se abrieron, encargarse de asuntos pendientes y poder dejar todo en paz para irse prolijamente. Ahora, cuando los seres, en general, los supervivientes de las personas que mueren tienen mayor dificultad para enfrentar la muerte que los que están muriendo. Entonces, es muy importante si vamos a acompañar y a rodear, ir con cierta sabiduría de estar en paz, de ser vehículos para brindar espacios que sepan sostener, que sepan acompañar, es un saber estar con eso. Por eso empezamos trabajando nosotros, amigándonos con esta idea, porque así vamos a poder llevar este espacio tan importante y facilitador de procesos a los que están haciendo ese trance, esa transformación, entender lo que está sucediendo, acompañar en silencio, no siempre tenemos que ir para ayudar, simplemente tenemos que ir para estar, para sostener, para acompañar, para validar y para honrar, para honrar las despedidas, para honrar los procesos, para honrar los perdones, para honrar todo lo que quiere salir que estuvo pendiente y guardado en otro momento. Y la tercera fuente para aproximarnos a la experiencia del morir es nuestra propia aproximación a la muerte, ya sea por vejez o por enfermedad. Y ahí también son estas tres maneras de aproximarnos con las experiencias cercanas, con las pérdidas de seres queridos y con nuestra aproximación a la muerte, son tres oportunidades de enorme transformación de la conciencia y de la identidad. Porque cuando perdemos a algo que amamos, la identidad se transforma. Pese a todos los pronósticos seguimos siendo, nosotros decimos no voy a poder seguir sin tal, pero sin embargo la vida sigue y esa es la gran enseñanza, Mariano. Mucha, mucha información, mucha información, Pir, y como tú decías, siempre, siempre hay una causa, la oruga no desaparece o la hormiga no desaparece así y eso me hizo pensar algunas ideas controversiales que bueno, yo no suelo decir en conferencias o en entrevistas porque no pueden ser muy digeridas, de hecho la última vez con Marian Nomen que me hizo una entrevista y yo justo estaba pensando una idea que ahora la voy a compartir obviamente con Vir, estaba pensando una idea y la mencioné al final de la entrevista y claro, despertó un poco si justo una persona había vivido algo similar a la muerte o de un ser querido y claro, no era el momento como para mencionar eso, más allá de que después lo pude aclarar y por suerte hablé con la persona pero a lo que voy, me hizo pensar claro, ideas controversiales y que pueden no encajar en muchas ideas actuales y eso de que siempre hay una causa porque otra idea que está flotando y que la escuché varias veces es que todavía todavía no puede asegurarse que no se puede erradicar la muerte. A ver, claro que hoy por hoy la idea sí, hoy por hoy la idea fija digamos la idea según nuestras creencias y nuestra experiencia es que la muerte es real para mucha gente porque bueno nos enteramos que hay gente que se muere seres queridos y todo es real e incluso podemos llegar a afirmar que nos va a pasar claramente pero claro algo o sea no se puede asegurar que no va a pasar si es sobre futuro es decir yo puedo asegurar algo que está pasando pero no puedo asegurar que no se pueda erradicar en un futuro no lo sabemos y eso de que siempre hay una causa abre la puerta a que en algún futuro se pueda erradicar la muerte en la humanidad quizá no hoy pero bueno y no solamente está la prueba de que hay una causa sino que antes quizá la gente con 20 30 40 años por alguna gripe se moría hoy por hoy quizás hay personas que viven 100 115 120 años no es lo normal pero hay personas entonces pero eso de que siempre hay una causa y si hay una causa si hay una causa se podría erradicar en algún momento futuro porque si la gente o los o las como dijo Vir la oruga o la hormiga desaparecería sin causa es decir yo estoy en mi casa y mi hermano desaparece y ¿dónde está? desapareció bueno claro ahí decimos bueno ahí no habría solución ahí sí decimos bueno no hay solución pero siempre hay una causa y si hay una causa puede haber una solución fíjense que en todas las muertes en todas las muertes hay causa hay causa incluso incluso que se pudieron haber prevenido quizás 20 años antes quizás 30 años antes quizás un accidente se puede haber prevenido una enfermedad también una enfermedad hereditaria todo todas las causas que hubo en la muerte que hubo que hay en las muertes pueden ser prevenidas todas que nosotros no tengamos la mente como para controlar todo este cuerpo y la y la materia y bueno hoy por hoy quizás no pero nadie nos puede decir que en un futuro no podamos conocer a la perfección el cuerpo conocer a la perfección la materia y que las personas puedan ser inmortales porque el universo es infinito y es eterno y es inmortal y hace creaciones que son infinitas que son eternas que son inmortales y en la naturaleza lo vemos un árbol un árbol no muere un árbol claro a veces llega un momento que lo tala el hombre o llega un momento que se seca por la falta de agua pero no está hecho para morir de hecho hay árboles de 30.000 años con vida o sea siguen tienen formas de vida entonces eso también nos abre la posibilidad de hay elementos que crean la naturaleza que son totalmente eternos y que llega un momento que obviamente alguien los destruye pero si no vivirían eternamente entonces y también y también pienso esa es una de las ideas para pensar y para dejarles en este espacio y también por otro lado yo en algún momento también estaba escribiendo y esto fue lo que mencioné que en entrevistas que a veces no cierra tanto como para tirarlo así que es culpa mía no tirarlo así cuando algo quizás yo estuve pensando dos meses o tres meses sobre el tema y quizás el procesamiento de la mente de la otra persona ya viene con ideas muy fijas en relación a la muerte entonces claro produce un choque por otro lado también estuve pensando mucho en la idea de que la muerte es un proceso de desatención o sea la tensión la fuerza de atención es vida la tensión es vida y estamos sostenidos hoy por hoy por la tensión de alguien que nos piensa por la tensión del pensador universal alguien nos está prestando atención porque si no no podríamos estar viviendo y además también entre nosotros nos prestamos atención para seguir con vida a ver por ejemplo si yo ahora voy a comprar una ensalada al supermercado para vivir y la cajera no me presta atención no me da la ensalada no la puedo comprar no o sea hay hay procesos de atención entre nosotros que nos dan vida o mejor ejemplo la atención de una madre a su hijo cuando nace vos virlo sabrás bien cuánto podría haber vivido alguno de tus hijos si tú no le prestabas atención entonces para pensar la vida es atención y también en algún momento estaba escribiendo en relación a esa idea de que siempre la causa de la muerte siempre hay causas primero y principal y si siempre hay causas podría haber solución y por otro lado el punto en común en la gran mayoría en todas en todas las muertes y tengo estudiado el tema desde hace tiempo ¿no? incluso desde científicos y desde no solamente temas metafísicos espirituales desde mi punto de vista es un proceso de desatención interna ¿no? y si nos fijamos bien accidentes accidentes es un proceso de desatención a veces de uno a veces de otro ¿no? a veces el piloto del avión está desatendido y choca al avión y causa la muerte pero siempre hay un problema con la desatención enfermedades la enfermedad es un proceso de desatención también es un proceso de claro no conocer cómo funciona a la perfección el cuerpo no conocer ciertas ideas estar desatendido a ciertas ideas quizás de buena salud de buena alimentación de hacer ejercicios es un proceso de desatención o sea no tener no estar atendiendo ideas para cuidar el cuerpo es un proceso de desatención ¿no? la depresión la depresión o autosuicidios ¿no? autosuicidios al ingerir tóxicos también como ya te digo es un proceso también de desatención de ideas verdaderas ¿no? entonces por un lado eso ¿no? Vir mencionar estas dos cosas por un lado mencionar que siempre hay una causa la gente no desaparece ni nada desaparece porque sí entonces si hay causa en algún momento se podría erradicar hoy lo vemos muy lejanos pero hay pruebas de que antes había una cierta esperanza de vida hoy hay otra ¿no? y por otro lado por otro lado el tema de la atención qué importante es y o sea qué importante es pensar el tema de que uno empieza el proceso de muerte cuando empieza a desatenderse internamente no sé qué opinás de esto o si es muy alocado Vir no sé por todo lo que vengo escuchando y aprendiendo respecto al desarrollo tecnológico se baraja la posibilidad en última instancia de la no muerte del cuerpo físico pero también entre tanto a extender la vida de manera muy significativa ¿no? y esa posibilidad con los avances de la de la ciencia y la tecnología es viable ahora más allá de eso yo me pregunto el para qué ¿no? porque muchas de las cosas son valoradas por nosotros justamente por la impermanencia y como decía antes la impermanencia es el gran motivador del despertar el ver que las cosas son frágiles y pasajeras hace que primero no me apegue a algo que en dos minutos no va a estar no me ancle y deposite toda mi identificación y mi inversión de felicidad y de bienestar en algo pasajero no tiene sentido porque lo que hoy me da felicidad mañana me da tristeza entonces pienso dos veces eso cuando hacemos bien ese proceso terminamos anclándonos en lo único que puede no que jamás va a fallar que lo único que no nos puede traicionar porque no cambia y hay solo una dimensión que obedece a este principio que es la conciencia el espíritu la dimensión esencial la divinidad como queramos llamarlo no está en el tiempo y el espacio entonces mi primera pregunta es para qué quiero que objetos porque lo que está en el tiempo y el espacio solo es objeto lo que es esencial en nosotros no está en el tiempo y el espacio entonces volvamos a la primera imagen que tomamos más allá de que sea posible inmortalizar una ola ¿por qué querría inmortalizar una ola? preguntarme eso a esta reflexión invito el para qué siendo que el mar en sí es una totalidad continua conteniendo todo eso entonces si ha de suceder eso por favor que despertemos internamente antes porque eso debe ir acompañado de un crecimiento interior que sepa qué hacer con eso duradero porque a veces la única motivación para cuidar mucho algo es que es frágil que es fugaz si sabemos que lo tenemos para siempre entonces por ejemplo vas 10 días de vacaciones y no querés perderte un momento aprovechar donde sea que estés los paisajes las experiencias porque sabés que en día a día volvés a casa ahora te dicen vas a estar para siempre acá y ya se degrada la experiencia porque tenemos esta mentalidad como dormida como no presente ahora cuando vos traes esta segunda posibilidad de la atención atender la atención porque la atención ¿de dónde viene? viene de la conciencia la atención no viene volando suelta la atención es como un rayo del sol de la conciencia y la conciencia siempre es consciente y siempre es entonces en la medida en que gravitemos cerca de la conciencia que es esto que nosotros decimos cuando decimos sí estoy acá soy eso es la conciencia en la medida que gravitamos cerca de la conciencia todo se hace eterno y valioso y luminoso e irradia esos atributos a todo lo que ve entonces sí por supuesto lo considero viable y el atributo de la atención es fundamental sin atención es como una muerte la no atención es una muerte porque fíjate que yo leo una página o un libro sin atención es como no haberlo leído es lo mismo que no haberlo leído o sea que la atención es lo que le da el valor a nuestra experiencia y a nuestro ser y lo que tratamos de hacer es rescatar esa conciencia de ser esa atención pero siempre preguntémonos ¿para qué? entonces está bueno ver imaginar esos posibles derroteros pero siempre dando el valor que todo esto sirve para acercarnos a la verdad de nuestro ser y si cambia y es pasajero y si es frágil es vulnerable es inestable si nace y muere no es la verdad de nuestro ser es algo que reviste esa verdad y tenemos que seguir ahondando en aquello que es esencial y limitado y permanente y ahí vamos a encontrar las respuestas a todo lo que lo que buscamos lo que nos va a satisfacer plenamente exacto Vir el cuidado sí el cuidado a veces es contraproducente también si algo lo cuidás es por miedo es por miedo a la impermanencia y de hecho claro hay muchísimos casos muchísimos casos de personas que que viven sin cuidado y quizás vivieron infinidad de años más que personas que se cuidaron quizás una persona que se estuvo cuidando murió a los 30 años una persona que no se cuidó que fumó toda su vida tomó alcohol vivió de fiesta vivió 90 y uno dice y quizás quizás el cuidado fue contraproducente ¿no? otro cachetazo a las ideas fijas del mundo en relación a la muerte que recuerdo también de un curso de milagros es en una parte el curso el libro dice la culpa la culpa es a sí mismo algo temido y temible mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan entonces uno piensa el poder que ejerce la muerte sobre el ser humano está determinado por la atracción ¿no? y por la búsqueda de la muerte y uno entonces se queda pensando ¿no? porque es verdad es verdad que mucha gente inconscientemente va en busca de la muerte sin darse cuenta es decir hay tanta atracción que sin darnos cuenta vamos hacia ella claramente muchos van en busca de la muerte porque si no no se explica muchas personas no sé con respirador operados de los pulmones y así y todo no sé no pueden dejar el cigarrillo por ejemplo son formas sutiles ¿no? sutiles de suicidio porque la persona sabe que es algo danino para su organismo y sin embargo no puede dejar de hacerlo entonces y en el programa anterior un poco hablamos ¿no? en términos globales el tema de comer animales silvestres se sabe que no trae buenas consecuencias y ¿para qué se venden? ¿no? ¿para qué se comen? bueno hubo antecedentes de virus en la humanidad que mutaron de animales a humanos y ¿para qué seguimos como humanidad? y bueno no sé será una forma de suicidio global a gran escala no sé el poder que ejerce la muerte en nosotros es por esa atracción es por esa ignorancia es quizás también por rendirle culto es por hacer negación es por pensar que es algo malo es porque tenemos en mente y cuanto más la tengamos en mente sin ideas verdaderas sobre ella nos llevará a sufrir porque las ideas verdaderas nos llevan a la paz ¿no? ese es el criterio nos damos cuenta que son verdaderas si sentimos paz cuando alguien llega a una idea verdadera se da cuenta porque siente paz conecta con la paz del ser mientras no sintamos paz con alguna idea vinculada a la muerte eso nos da el criterio para saber si es verdadera o falsa ¿no? entonces en este marco Vir en este marco de fallecidos por por coronavirus ¿no? ¿cuál es el el mejor mensaje para dar? pienso yo que es aceptar aceptar la realidad aceptar todo lo que trae esta pandemia pero también en vista de lo que estaba diciendo también tratar de no alimentar esa atracción y esa fuerza que ejerce la muerte sobre nosotros porque una cosa es enterarse que hubo tantos fallecidos o enterarse que murió un ser querido pero otra cosa es atraer la muerte atraer el tema y darle fuerza en la propia mente de una manera negativa ¿no? obviamente si es para reflexionar y para pensar pero de una manera destructiva entonces claro ¿cómo discernir? ¿cómo discernir cuando cuando algo nos da paz cuando ideas sobre la muerte nos dan paz y cuando nos causan angustia ansiedad temor miedo lo que hacemos nosotros claro lo podemos controlar lo que pasa en nuestro mundo mental es lo único que podemos controlar no podemos hacer nada con los datos de la realidad o con las circunstancias de la realidad pero sí con nuestra interpretación sí podemos hacer mucho con esa atracción negativa hacia la muerte sí podemos hacer mucho con nuestra forma de interpretarla porque es un pensamiento del ego es un pensamiento derivado del miedo ninguna idea pierde su fuente y la fuente y la idea de la muerte es del ego ¿no? porque es lo único que muere el pensamiento del gran pensador de la conciencia universal es un pensamiento de vida no piensa en ninguna otra cosa que en la vida porque como había mencionado ¿qué significado podría tener la muerte para el pensador universal? que es la vida infinita eterna y todo lo que crea lo crea eterno en su plan está crear todo eterno para él no tiene ningún significado la muerte al igual que para nosotros no debería tener ningún significado no deberíamos acotar nada con la mente como decíamos con Vir acotar algo sí, sí empaquetarlo cuando todo es cíclico ¿no? no deberíamos sí perpetuar algún pensamiento negativo con la mente respecto a la muerte ¿no? porque no tenemos ni idea de lo que es ahora bien ¿podemos llegar a sentir paz con alguna idea verdadera respecto de ella? bueno quedarnos con esas ideas es preferible quedarnos con esas ideas que albergar ideas de terror de temor de miedo etcétera ¿y qué hacemos si ahora surgen las ideas falsas y además las observamos y sabemos que son falsas y sabemos que son ideas que nos hacen sufrir como le puede suceder a mucha gente que nos está escuchando ¿qué hacemos? bueno existe la gran herramienta del perdón perdonarnos a nosotros mismos por albergar ideas falsas esa idea estuvo en nuestra mente porque nosotros lo permitimos Vir nosotros lo permitimos cuando yo decía mi vecina me dijo que mi abuela se fue al cielo ¿no? esa idea estuvo en mi mente porque yo lo permití no le voy a echar la culpa a la vecina entonces perdonarnos perdonarnos es una buena oportunidad en esta pandemia si nos hace pensar en la muerte aprovechar el momento y luego observar las ideas que tenemos y ver si nos hacen sentir paz o sufrimiento y puede ser un buen momento para desterrar tu idea que nos lleve al sufrimiento y quedarnos con las ideas de paz ¿no Vir? ¿cómo fue en tu caso tú ahora sientes paz con el tema de la muerte? ¿cómo fue ese proceso? habías mencionado que habías tenido una experiencia si nos quieres contar ¿cómo llegaste a amigarte con la muerte? por lo pronto como sucede tenemos mucha especulación y cuando como cuando uno no ha viajado a un lugar tiene mucha imaginación y especulación y recién cuando lo visita tiene experiencias concretas y reales respecto de cómo es lo que ocurrió con esa experiencia que yo tuve que me sentí cercana a la muerte es eso puede haber habido especulación durante mi vida pero en esa instancia de sentirme con alta probabilidad de morir sucedió algo que yo no había planeado ni imaginado pero sentí una profunda paz que todo calzaba dentro de un orden más grande que lo que me estaba pasando físicamente a mí y reposé en ese orden entonces desde un punto práctico y humano y vivencial si nosotros podemos quitar todo esto que venimos diciendo del miedo y la negación para tratar nuestra proximidad a la muerte y la muerte de seres cercanos que en algún momento de la vida nos va a tocar despedir a alguien con paz dando espacio a que eso suceda honrando lo que allí está no negándolo no hablando de bueyes perdidos para eso es mejor ofrecer con confianza con amor con paz eso ayuda mucho más eso desde un punto de vista muy práctico cuando estamos lidiando con ese proceso de asomarnos de 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 mar con con la experiencia de la muerte ahora eso es a nivel cuerpo y mente porque cuando nosotros abordamos nuestra dimensión interior eso no no hay muerte en la dimensión interior no hay interrupciones en la conciencia es imposible que haya intermitencias que haya una suspensión de la conciencia simplemente es como decir una onda de radio la onda de radio está siempre lo que puede pasar es que la radio deje de transmitir y eso es lo que pasa con el cuerpo que el cuerpo deje de transmitir no quiere decir que la frecuencia desaparezca simplemente no se expresa a través de esa radio de ese cuerpo y cuando comprendemos esto es que podemos invitarnos después de haber dejado de lado esa negación y repulsión de la muerte porque es una cosa cultural pero ya la vamos deshaciendo de a poco es que nos invitamos a observar la continuidad trascendente de la vida a través de todas las transformaciones y nacimientos y muertes y esa es la invitación que hacemos cómo amigarnos cómo estar en paz reconociendo que más allá de lo que empieza y termina hay una continuidad trascendente y cuando empezamos a descubrir esta continuidad trascendente de la vida más allá de las pequeñas formas individuales es decir cuál es la resolución de la ola que dice tengo miedo me voy a disolver es el océano sos parte de un océano que no se disuelve entonces la ola puede relajarse en una realidad más grande que ella misma y nosotros como seres limitados e individuales tenemos que aprender a entregarnos abrirnos y relajarnos en una realidad que es más amplia que nosotros donde podemos empezar a comprender que nos transformamos pero que no terminamos y descansar descansar en esa realidad más amplia que no termina pero se transforma ilimitadamente creo que ahí encontramos el sentido en la continuidad trascendente que hay y eso es una mirada que se aprende a crear y a cultivar las tradiciones espirituales no solamente no rechazan la muerte sino que nos invitan a recrear en nosotros la experiencia místicamente se llama morir antes de morir ¿a qué tenemos que morir antes de que se produzca esa muerte que llamamos la muerte física el final de la existencia individual es morir a todos los aspectos falsos a las falsas ideas de lo que somos a estos apegos que vos decías Mariano a nociones erradas y falsas entonces morir antes de morir a todos los agarres que nos atan a cosas temporales y falsas y cuando hayamos muerto a esas falsedades lo que queda es la realidad continua y trascendente de nuestro ser y allí estaremos libres allí nos habremos liberado de todos esos aspectos negativos y atemorizantes de la muerte con la que innecesariamente la hemos asociado porque simplemente una instancia en un eterno devenir que cuando lo empezamos a reconocer podemos descansar en ese orden en esa perfección en esa continuidad ilimitada que no amenaza que no duele que no termina pero hay que descubrir y activar en nosotros este aspecto y acá entramos claramente en un trabajo espiritual o interior el cuerpo y la mente son limitados en el tiempo y en el espacio pero hay otra dimensión que no lo es y allí tenemos que aprender a conectarnos para aprender a mirar el tiempo desde lo atemporal y allí habremos trascendido allí habremos superado esas nociones limitadas y allí habremos alcanzado el tesoro que nos da la maestra muerte San Francisco de Asís tiene una hermosa oración sobre el final de su vida el cántico a las criaturas alabado seas mi señor por el viento alabado seas por el sol alabado seas por la hermana tierra alabado seas por las hermanos criaturas y termina diciendo alabado seas nuestro señor por la hermana muerte hasta eso encuentro un motivo de alabanza y ahí tenemos el ejemplo alabado sea señor por la hermana muerte corporal porque es el pasaje a una dimensión más allá del tiempo genial genial además claro además del miedo a la muerte ocurre el miedo a la vida también en muchas personas en todos nosotros por eso el morir antes de morir eso que mencionabas claro prepararse y desapegarse ideas falsas intentar pararse en el ser desde el ser no podemos temer a nada porque si el ser sabe que es eterno entonces no teme a nada y por otro lado también esta idea que mencionabas que nos vemos como algo pequeño y ese es el gran problema también nos vemos como algo pequeño nos vemos como una identidad una identidad formada en un sistema de pensamiento entonces no descansamos en algo más grande como decías vos el tema de la ola si no se ve parte del océano o la manzana que no se ve parte del manzano no se ve parte del árbol no nos vemos como una conciencia no vemos la totalidad entonces eso genera miedo eso es un pensamiento claro de separación y además otra cosa podemos generarnos tenemos la capacidad porque tenemos libre albedrío podemos generarnos millones de pensamientos de vida o sea que elegimos sostener pensamientos de vida o de muerte porque los pensamientos de muerte son opositores a la vida cuando aceptamos un pensamiento del ego aceptamos un pensamiento de muerte también o sea como también mencionaba mencionaba Avir en un momento y estas analogías es muy importante mencionarlas porque dan mucha luz cuando no estamos atendiendo a algo estamos muertos y eso yo me acuerdo de haberlo leído no sé si en libros de Gurdjieff pero no hay nada más cercano a la muerte que estar desatendido en algún aspecto como mencionabas tal cual uno está leyendo un libro se desatiende y ya murió en relación a eso o sea murió en relación a la vida cuando está en desatención y además otra cosa cuando aceptamos un pensamiento que viene desde el ego aceptamos un pensamiento de muerte porque el ego sí busca la muerte busca la separación porque sabe que va a morir entonces también pensemos esto estamos aceptando muchos pensamientos del ego porque si aceptamos muchos pensamientos del ego estamos fortaleciendo no nos damos cuenta porque nos enseñaron a pensar de esa manera pero no importa el tema es arrojar luz y hacernos más conscientes y para eso este espacio y para eso está el canal guía espiritual y para eso está educación de la nueva era y para eso están todos los conferenciantes no solamente que están en guía espiritual o en educación de la nueva era todas las personas que intentan dar luz aceptar un pensamiento del ego es fortalecer un pensamiento de muerte y aceptar un pensamiento de vida nos conecta con la vida y así podemos sustituir la muerte por la vida al menos y no causarnos a nosotros mismos tanto sufrimiento tanto dolor o tanta depresión o emociones negativas angustia que pueda producir este tema que es un tema más como siempre digo el pensador universal el gran pensador universal esa conciencia universal eterna no creó ni el error ni lo imperfecto ni el mal ni la enfermedad ni la vejez ni la muerte entonces el ser humano sí el ser humano hizo tuvo la capacidad de hacer real todo eso por su capacidad de pensar libremente sin saber qué le conviene pensar entonces a esto invitamos qué nos conviene pensar en relación a la muerte quizás no sea verdad lo que cada uno le convenga pensar pero al menos eso es mucho más consciente que autodañarse por algún pensamiento y elegir pensamientos de muerte o de dolor o de sufrimiento porque si estamos con el objetivo de vida el objetivo de tener una vida placentera ese objetivo sagrado uno puede decir bueno a mí en relación a la muerte me conviene pensar esto ah pero es la verdad no no sé pero me conviene pensar esto bueno te felicito te felicito ya está o sea nos dieron la capacidad de pensar y la usamos sin saber usarla y de ahí vienen todas las creaciones vinculadas a la imperfección al miedo y a la muerte entonces nada el mensaje de hoy Vir no sé si te parece bien en resumen es no más miedo ni negación luz sobre el tema como un tema más como un tema más hablábamos con Vir también antes de empezar de que en crecimiento personal sí se habla con tanta naturalidad del miedo del amor qué lindo hablar del amor qué lindo hablar de la motivación el liderazgo el perdón jajaja pero ponés muerte en youtube y no sé quizás te sale una película de terror entonces hablemos más sobre este tema y nada esperamos haber aportado con estas reflexiones que seguramente seguiremos esperamos que hayan disfrutado la charla tanto como nosotros Vir este año justamente Mariano el que pasó me tocó acompañar a una amiga que se moría y recuerdo que fue una mañana compartida donde nos acompañamos donde estuvimos solas ella estaba internada cantamos oramos juntas hubo caricias y hubo una enorme riqueza compartida en ese momento y también hubo dolor no debemos dejar afuera esta idea de que la experiencia no deja de ser dolorosa porque traiga liberación porque traiga sabiduría porque traiga nueva conciencia el dolor también debe ser honrado y el dolor es un enorme maestro para nosotros entonces mencionar esto también para honrarlo y me gustaría dejar a las personas que nos escuchen dos sugerencias para decir bueno y cómo hago si me quiero amigar más con esta idea y revertir las nociones que tenemos tan negativas en torno a la muerte una tiene que ver con explorar otras culturas yo me acuerdo el gran impacto que hizo sobre mí cuando escuché que en algunas culturas se lamentan los nacimientos y se celebran las muertes porque era tan contrario y recuerdo haber estado viajando por un pueblo de la India y escuché música y gente y me dijeron es una procesión funeral van acompañando a un cuerpo a ser cremado y las personas que participaban iba al cuerpo iban cantando y tocando instrumentos percusión y me llamó la atención de qué experiencia tan distinta había música había honrar había acompañar había reconocer celebrar y para ellos era una liberación ese ser había quedado libre de la prisión de la carne del cuerpo entonces dije wow qué mirada tan diferente o sea explorar otras culturas y también otra sugerencia es observar la naturaleza y sentarnos en cualquier entorno natural y observar qué están haciendo en este momento qué está muriendo en este momento y qué hay de continuidad natural y trascendente en todo lo que veo y eso nos va a dar mucho adentramiento en este tema de la muerte para aprender de la naturaleza nuestra gran maestra esa continuidad natural en todos los procesos hay un hilo conductor hay algo que enseguida se transforma continúa se asimila aún con con estas muertes en la naturaleza así que es es muy provechosa esa experiencia de observar la naturaleza a la luz de todo lo que conversamos hoy totalmente observar la naturaleza y sí 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 totalmente yo pensaba en eso esa idea contraria de festejar la muerte y maldecir o lamentar los nacimientos sí sí en otras culturas es muy normal porque inclusive los iluminados no son de tener hijos para no traerlos a este mundo material imperfecto o sea tratan de ayudar a la humanidad y no no se conocen casos de personas iluminadas con una familia normal y tres cuatro hijos no 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 tienen hijos no 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 lo traen a este mundo material imperfecto inclusive quizás tiene mucho que ver con esto que mencionabas tú que en la India se lamentan los nacimientos y claro y uno lo ve desde aquí desde occidente y es totalmente contrario entonces explorar eso hoy explorar esas esas vertientes esas diferentes culturas hoy por hoy es mucho más fácil es mucho más fácil y nos puede abrir mucho la cabeza así que muy importante esto que menciona Vir de estudiar la naturaleza y adentrarse en otras culturas bueno nosotros bueno nos despedimos hasta la próxima y muchísimas gracias esperamos haber obviamente aportado con estas humildes reflexiones compartidas seguiremos obviamente y esperamos que hayan disfrutado de la charla muchas gracias Vir gracias Mariano un placer como siempre participar y arrojar luz sobre temas porque siempre detenernos y mirar trae cosas buenas gracias